Bueno, lo escucharon, hay muchas incógnitas ahora. Esta semana puede decidirse todo allá en Guatemala. Seguimos analizando este tema y lo hacemos ahora en el estudio con Uli Stelzner. Es documentalista, autor, director de varios documentales sobre la historia de Guatemala marcada por la violencia, además Festival del Cine de Derechos Humanos allá en Guatemala. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, aceptar nuestra invitación. Señor Stelzner, ¿qué consecuencia puede tener para el presidente Morales si la corte de constitucionalidad no le da la razón? Bueno, hasta el momento no sabemos lo que va a pasar porque el voto provisional ha sido de tres a dos votos, que es un margen muy mínimo. No sabemos quién está negociando con quién y cómo va a ser el fallo final, pero yo creo que el presidente Jimmy Morales creo que tiene tres escenarios. Por un lado, que creo que es lo menos probable, que va a renunciar y entregarse a los tribunales por los juicios que están en proceso contra él. Lo segundo sería que él buscara sus aliados en el Congreso y la Corte de Suprema Justicia para impedir que le quitaran su inmunidad como presidente. Y la tercera, que sería lo más contraproducente, diría yo, que él declare el estado de sitio para militarizar el país y controlar las manifestaciones. Bueno, tres escenarios que pueden ocurrir allá en Guatemala en los próximos días. Lo cierto es que estamos ante una grave crisis política en ese país. Se han registrado varias dimisiones dentro del gobierno, también fuertes protestas, además de las manifestaciones en contra de varios países como Estados Unidos y Alemania. ¿Qué tan aislado está el presidente Morales en este momento? Bueno, yo creo que está en contra de la pared. Varios funcionarios públicos, tres ministros de Estado renunciaron. La población se está movilizando. Entonces, yo creo que están prácticamente relativamente solos, pero creo que eso también es el peligro. O sea, yo creo que él y sobre todo los sectores que están detrás de él, fuerzas oscuras, corruptas, creo que es un momento muy importante para ellos de no perder su poder político, poder económico. Entonces, yo creo que todo puede pasar y si realmente tengamos un escenario de un estado de sitio, va a ser muy peligroso el país, pero tienes razón en decir que esta es la crisis política más grave que vive Guatemala desde los años 90 al principio, cuando un presidente desconoció los tres poderes del Estado. Una última pregunta y muy brevemente. Hoy también se decide sobre la inmunidad del presidente o en los próximos días. La fiscal de ese país anunció ya un antejuicio contra Morales por el delito de financiación electoral ilícita. ¿Qué tan ciertas son estas acusaciones? Sí, son totalmente ciertas y no solamente es contra él, su familia, sino casi una tercera parte de los congresistas, de los parlamentarios, llevan procesos, jueces, magistrados. O sea, el sistema político actual de Guatemala entre sí está podrido desde sus entrañas. Entonces, hay una crisis fuerte. Yo creo que lo único que puede salvar el país son reformas constitucionales o incluso una asamblea constituyente para confrontar los problemas graves que vive el país. Muchísimas gracias, señor Stelner. Gracias.